En este vídeo vamos a hablar de inseguridades, vamos a hablar de un tema que cuando me tocaba hacer terapia que trabajaba de psicólogo en el consultorio, era, diría, junto con relaciones de pareja, lo que más me llegaba al consultorio. De hecho, hasta incluso los problemas de relaciones de pareja que por ahí una persona me traía, que eran el 90% de las consultas, estaban asociadas también a temas de autoestima. Entonces, todo lo que tiene que ver con la inseguridad se ve reflejado en todas las áreas que nosotros hacemos. Si vos te sentís inseguro o insegura, probablemente no intentes asumir riesgos, no trates de empezar un emprendimiento, va a tener expectativas negativas, va a pensar que te va a ir mal. ¿Por qué te va a ir mal? Bien si no tenés experiencia, si no tenés plata, si no tenés tiempo. Y un montón de cosas que, como digo, todo se asocia a ese vehículo que es la seguridad que uno puede llegar a tener. Por eso es sumamente importante que puedas construir una confianza fuerte y positiva en lo que sea que quieras hacer. Siempre hablamos que todas las, por ahí, situaciones adversas de cómo uno actúa, cómo uno ve, todo viene derivado siempre a falta de autoestima, a falta de confianza. Que no hay que confundirlo con arrogancia, no hay que confundirlo con, por ahí, exceso de autoestima que pasa a ser una inseguridad. La persona que todo el tiempo está diciendo, no, porque yo esto, yo lo otro, que esto, esa persona tiene la necesidad de estar todo el tiempo mostrando ese tipo de hazañas que ha hecho o de hablar de sí mismo, justamente porque no tiene autoestima. La persona que tiene autoestima no le interesa, sabe lo que vale, sabe lo que hace. Y lo demuestra más que nada con acciones, no tanto de la boca para afuera diciendo, ay, yo que esto, yo lo otro. Habiendo aclarado eso, que es sumamente importante, porque me acuerdo que de chiquito yo pensaba que las personas que hablaban todo el tiempo de sí mismas, que eran así como medio agrandados o agrandadas, tenía, oh, el dicho popular es, esa persona tiene una autoestima por el cielo. No, todo lo contrario. Si tuviese la autoestima por el cielo no tendría la necesidad de todo el tiempo estar ahí diciendo que yo esto, que yo lo otro. Eso no se debe confundir con una confianza extrema, como por ahí se ve en peleadores, en luchadores de boxeo, en luchadores de algunas artes marciales. Ahora, por ejemplo, Ilia Topuria, una mentalidad increíble. Eso no, porque realmente tiene confianza, tiene seguridad y lo dice más que nada como para programarse a sí mismo. Pero la persona que en una reunión familiar de amigos está todo el tiempo hablando de sí mismo, claramente que no va por ahí. Vamos a hablar ahora de cómo eliminar esas inseguridades, o mejor dicho también, cómo aumentar tu confianza, tu seguridad personal. Acá da para hablar, imagínense, un libro da para escribir solamente esta temática. Lo voy a tratar de resumir como para que sea algo digestivo, como una píldora que la persona que está viendo del otro lado en este video se lleve algo y lo pueda aplicar. De nada sirve que yo haga un podcast de tres horas y después que no te quede nada. Mejor decir herramientas prácticas y de última, después si quieren, hago otro video expandiéndome un poco más, si quieren, hasta incluso de cada uno de los puntos que voy a mencionar. Lo primero tiene que ver con el entrenamiento, el ejercicio físico. Está estrechamente ligado porque alguno puede decir, bueno, pero si no me tengo tanta confianza, si no estoy tan bien de ánimo, no me siento tan seguro, segura, ¿qué motivación, qué empuje voy a tener para entrenar? Y tienen toda la razón, pero por otro lado, muchas veces si uno fuerza su mente a entrenar, más allá de que no tengas ganas, más allá de que estés cansado, no tengas tiempo, que tengas mil y un motivos para no entrenar, si acostumbras tu mente simplemente al entrenamiento. No estamos hablando de cambiar creencias, no estamos hablando de cambiar el enfoque, no estamos hablando de ver de otra manera la situación que te tiene preocupado o preocupada. Simplemente estamos hablando de que te dediques diariamente unos 30 minutos, ni siquiera digo dos horas en el gimnasio, 30 minutos y ni siquiera en el gimnasio. En tu casa, hacer unas flexiones, unos abdominales, unas sentadillas, lo que sea que puedas hacer, ir a correr unas vueltas a la manzana, en el parque que tengas cercano, subir unas barras que tengas ahí en el parque más cercano, no hay excusas, ya saben esto, hay un montón de videos en YouTube de cómo hacer ejercicios sin pesas, sin por ahí maquinaria, en tu casa, con solo 10 minutos, seguís una clase, saltás. Si tenés ganas de entrenar, vas a entrenar, si no vas a buscar una excusa para no entrenar. ¿Por qué lo pongo como uno de los puntos importantes? Porque si uno acostumbra al físico de que dependa de ese entrenamiento, el día que no entrenes, tu físico te lo va a, como el perro que está acostumbrado a salir todos los días, el día que no lo saques, va a estar llorando ahí en la puerta. Bueno, el día que no entrenes, el físico te va a sentir raro, te va a sentir como que tenés la necesidad de entrenar, que es algo bueno, además de que es un hábito positivo, hace bien a la salud y todas las demás cosas, el hecho de adquirir ese hábito del entrenamiento, te va a dar más seguridad, por dos cosas. Primero, por el punto número 3 que vamos a hablar más adelante, que no te lo voy a spoilear. Y número 2, por el hecho de que es inevitable de que si adquirís la disciplina de entrenar todo el tiempo, te vas a ver mejor físicamente, mejor estéticamente, te vas a sentir más fuerte, más sano. Y eso es como algo silencioso que te va a ir dando cada vez más confianza y después vas a mirar hacia atrás y vas a sentirte otra persona. Obviamente esto no es de un día para el otro, estamos hablando siempre de procesos. Lo número 2 y sumamente importante, diría, esto hasta incluso puede ser más importante que lo primero, porque hay gente que físicamente no entrena o no está tan bien, pero este punto lo tiene bien consolidado y se puede decir que son personas que tienen confianza y seguridad personal. Para mí no termina siendo el 100% porque una persona que está fuera de forma no se respeta a sí misma, porque realmente si tuvieses amor hacia vos mismo en primer lugar, para después dárselo si querés a los demás, mínimamente dedicarías unos 15 minutos diarios como para poder entrenar. Nadie de los que entrenamos todos los días tenemos ganas. Entonces, empezando de esa base, yo creo que más allá de que este punto termina marcando la diferencia, el otro no puede faltar. Por eso el otro lo dije primero. Así que no se olviden nunca de entrenar y darse esa importancia a sí mismos. Lo segundo, que ahora, el punto que estaba hablando en cuestión, tiene que ver con la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. El enfoque, las expectativas a futuro, qué significado le damos a lo que nos está pasando. Eso marca toda la diferencia. Algo inclusive negativo, que nadie va a dudar de que es negativo eso que está pasando, lo podés tomar como un desafío, lo podés tomar como una prueba. Acá no me quiero extender tanto porque literal que hay millones de técnicas, desde escribir, desde hablar, desde pasar a la acción, desde no hacer nada de eso y simplemente hacer un trabajo mental mientras uno está haciendo otras cosas. Hay millones de cosas para hablar. Si quieres hago otro video a la brevedad hablando puntualmente de cómo tomar las cosas de una mejor manera. Pero lo importante que te tiene que quedar es que la seguridad tuya ante la vida, ante las cosas, ante algo futuro que vos estás esperando, cómo te sentís, ante lo que pasó también, tiene mucho más que ver con el significado que le das que con lo que acaba de pasar. 100%. Dos personas pasan por la misma situación, vamos a poner una situación negativa. Una persona lo toma de una manera, la otra persona lo toma de otra. Por más que esa persona que lo tomó de una manera positiva se esté autoengañando, porque claramente eso es negativo, no te estoy diciendo, uy, qué bueno, me pasó esto negativo. Acabo de perder el colectivo, qué bueno. No, obviamente que eso no es bueno. Pero podés ver de otra manera al punto de, bueno, perdí el colectivo, tengo que ir al trabajo. No es el fin del mundo. Esto es un examen que me está tomando la vida a ver cómo yo reacciono ante eso. Cualquier persona se enojaría. Yo no me voy a enojar. Entonces ahí como que te envalentona un poco más. O si no te sirve eso, decir, bueno, por lo menos tengo un trabajo. Hay gente que en este momento está repartiendo currículums deseando tener un trabajo. Simplemente capaz que llego cinco minutos tarde. Yo sé que al trabajo lo tengo, sé que al salario lo tengo. Buscar de otra manera, digo, capaz que esto tampoco a vos te haría pensar en una situación así de una forma positiva. Buscarle la vuelta a lo que a vos te envalentona, a lo que a vos realmente te hace ver esa situación, por más que sea negativa, de una manera que no te afecte. Porque ya cuando tu estado de ánimo se va afectado por ese acontecimiento, ahí entramos en una espiral que es cuando vos decís no me sale una. Entonces es muy importante, por más que te pase algo negativo, buscarle siempre la vuelta, buscar siempre un significado que te haga ver como que siempre estás ganando, como que siempre es positivo. Este es un examen que me toma la vida, este es un desafío. Siempre ahora lo mejor está por venir. Después al final del día va a terminar saliendo todo bien y me voy a acordar de esto y voy a decir qué bueno que eso no me afectó tanto. Buscarle la vuelta, eso depende de las manias que cada uno tenga. Lo que sí no te quedes con esa situación porque ahí realmente es un punto clave. Miles de casos les podría hablar en mi propia vida que me ha pasado algo negativo, quizás no era tan trágico, pero algo negativo que cualquier persona obviamente se enfadaría, por ahí cambiaría su estado de ánimo por eso que le acaba de pasar y yo automáticamente era consciente en el momento que me estaba pasando que era como un sabor amargo y decía no me tengo que quedar en esto. Vamos a meterle onda, vamos a meterle de otra manera. Cosas básicas, cada uno con las herramientas que tiene. Y después al final del día terminaba siendo muy positivo con otras cosas positivas que habían pasado. Y no hay prueba contrafáctica, pero estoy seguro de que si no hubiese hecho ese cambio al momento que me pasó algo negativo, nada de todo lo otro positivo hubiese pasado. Al contrario, me hubiesen empezado a salir cosas negativas, se me hubiesen empezado a complicar cosas que quizás no estaban en los planes complicarse y cosas de ese estilo. Así que esto es sumamente poderoso porque es potenciador tanto para arriba como para abajo, tanto para bien como para mal. Puede ser tu, como se dice, tu propio amigo o tu peor enemigo. Y lo tercero, que le dije que estaba asociado también al entrenamiento y demás, es la disciplina. Está asociado el entrenamiento porque es lo más fácil para disciplinarse. Vas a entrenar todos los días o entrenar donde sea que estés y a la larga vas a tener mucha confianza en vos mismo, en vos misma. Tus inseguridades de a poco se van a ir yendo porque sabés que lo que sea que te proponga lo vas a lograr. Porque es un tema de disciplina. No necesariamente tiene que ser con el entrenamiento, yo digo, se puede asociar, pero puede ser disciplinado con tu emprendimiento, puede ser disciplinado con tu carrera, puede ser disciplinado con una capacitación que estés haciendo, es decir, todos los días voy a dedicarme media hora a aprender marketing digital, algo, lo que sea. El tema es que adquieras esa disciplina, que por ahí la mayoría de las personas no lo tienen, porque el éxito en realidad se basa en disciplina. No es otra cosa. Es persistencia, constancia, perseverancia. Son todos sinónimos de un mismo proceso que todos atravesamos y no hay una persona que sea exitosa, en cualquier ámbito que hablemos, que no haya tenido esa disciplina. Ya sea por la pasión, ya sea por obligación, ya sea por lo que sea, pero le ha dedicado un tiempo considerable de no fallar todo el tiempo ahí metiéndole. Y entonces, si te volvés una persona disciplinada, en lo que sea que quieras hacer, no hace falta que sea en el área del deporte, no hace falta que sea en el área del emprendimiento, de lo que sea, es imposible que no tengas éxito, es imposible que eso no te dé seguridad. Por más que no te sientas seguro, segura, en esa área, en este momento que estás arrancando, no te sentís seguro porque las horas que le has dedicado quizás no sean muchas. Ahora, luego de 2, 3, 4, 5 años sin fallar un día, metiéndole un tiempo, el que vos puedas, no hace falta 2 horas, 5 horas, así sea media hora todos los días, de dedicación pura que separás ese tiempo, a la larga vas a ser otra persona completamente diferente. No solo porque te vas a volver un experto en eso, ya sea en el entrenamiento, con un físico increíble, sabiendo mucho más de entrenamiento, entrenamiento, alimentación, de todo, o en el área del emprendimiento, tu emprendimiento va a estar en otro nivel, quizás estés viviendo 100% de eso, o en lo que sea que te dediques, acá no hay magia, no hay trucos. En lo que sea que uno se dedica de forma considerable, repetida a lo largo de los años, se vuelve evidentemente una persona muy buena. Este video, por ejemplo, que te estoy comentando como si estuviésemos así, mesa de por medio, como un amigo, es algo que tenía la idea en la cabeza de lo que quería hablar, pero no estaba nada guionado, a diferencia por ahí del canal principal mío, de Pato Bonato, que preparo los videos. Los preparo no quiere decir que está todo guionado, cada palabra que digo, pero sí que hay una preparación, acá va esto, acá iba este clip, meto esto, le dedico otra preparación. En este caso, básicamente prendo la cámara con una idea, y después te lo voy compartiendo, para que sea más natural. Hay gente que le gusta más incluso este tipo de videos, que algo más preparado, porque terminamos teniendo una relación más cercana, como si estuviésemos hablando ahí, como si estuviese sentado en esa silla donde tengo apoyado en este momento la cámara. Hay gente que prefiere más esta naturalidad. ¿Por qué yo puedo hacer esto sin trabarme, sin necesidad de decir, bueno, tengo que parar todo el tiempo para grabar y para pensar? Por la práctica. Por el otro día, de hecho, en un gimnasio que estaba, antes de venir a este lugar, me encuentro con un seguidor, y el seguidor me dijo que me seguía hace tiempo, bueno, estuvimos hablando un poco, yo le dije, él no sabía si irse del país o quedarse. Y a modo de una ocurrencia, digo, ¿te parece que subo una historia grabando y preguntándole a la gente a ver si ellos creen que tenés que ir o no, a ver qué dice? Una boludez para votar, para joder. Dale, dale, buenísimo. Saco el celular así, un segundo, y empiezo a grabar. Bueno, acá estamos acá con Martín, que esto, que lo otro. Y yo, no, no, aguantá. Me agarraste así como en offside. Y bueno, bueno, vamos otra vez. Y ahí como que se acomoda, se peina, bueno, no sé qué. Y vuelvo a grabar, con toda la naturalidad así, en el medio del gimnasio. O sea, tampoco había tanta gente, no voy a ser tan fantasma así, pero en el medio ahí, de la nada. Bueno, acá estamos con Martín, él me está diciendo que se quiere ir del país, que esto, que lo otro. Y le hago la historia ahí y me dice, ¿cómo haces? Tengo una naturalidad bárbara. ¿Cómo no te da cosas? Yo quiero grabar ese video, tengo que grabar 40 veces y no me gusta ninguna, me dice él. Y no es otra cosa que la práctica, que la constancia, que lo que estaba hablando de la disciplina. Esa seguridad que yo tengo para hablar a las cámaras, más allá de que esto también depende de cada uno. A mí siempre me gustaron las redes sociales, siempre me gustaron, en su momento, que no había cámaras y demás. Me acuerdo que había un grabador de periodista y yo entrevistaba de chiquitito a mi familia. O sea, hay algo que cada uno trae consigo. Pero si ustedes ven un video mío de hace quizá 10 años atrás, nada tiene que ver con este tipo de soltura, presentación, naturalidad, que eso te lo va dando la disciplina. Entonces, en mi caso, porque a mí me encantan las redes sociales y yo obviamente es una herramienta de trabajo que no lo noto como un trabajo porque me apasiona. Pero esto que yo siento con esta disciplina, lo podés sentir con lo que sea. En el automovilismo, en la ingeniería mecánica, en la farmacéutica, en la medicina, en la abogacía, en lo que sea que te apasione o en lo que sea que vos quieras mejorar o donde sea que quieras estar el día de mañana, si vos dedicás esa disciplina 100% necesaria, solo van a venir cosas positivas. Y una de ellas también es la temática de este video que tiene que ver con la seguridad, con la confianza en sí mismo. Si querés saber más, además de suscribirte al canal porque hay un montón de videos, hay una comunidad que vengo formando que se llama La Llave del Mundo que es muy bueno porque todo lo que una persona puede llegar a necesitar está ahí. Arme una plataforma que hay otras personas como vos que se están formando y que el entorno es muy positivo porque son todas personas que piensan como nosotros. Hoy en día es muy difícil encontrar ese tipo de grupo de amigos que le está metiendo, que quieren salir fuera de la caja, que se quieren destacar, que no quieren ser uno más del montón, que no quieren estar en el sistema envueltos y demás. También tenés información de países, ya sea para visitar o para emigrar. También tenés información para trabajar online y no es solamente creación de contenido. Incluso hay algunos que no necesitas ni experiencia, ni dinero, ni tampoco muchos conocimientos previos de lo que es trabajar online. O sea, tenés que para todos los gustos elegís el que vos quieras. También tenés información de desarrollo personal. Cursos que yo he preparado de psicología los metí todo ahí adentro. En definitiva, hay un montón de otras cosas que no quiero que este video se torne para ese lado. Si querés más información, háblame a mi Instagram pidiendo acerca de la llave del mundo. Yo te voy a brindar ahí más información sobre cómo te puedo ayudar con esta plataforma que no para de crecer. Espero que te haya servido por sobre todas las cosas que lo puedas aplicar. Lo traté de reducir a un lenguaje que lo pueda entender desde una abuela hasta un perro. Nos vemos en el próximo video. Te voy a dejar acá con otro que te puede interesar. Y la próxima ocasión vamos a estar hablando de una temática que seguramente voy a leer en los comentarios cuál dicen ustedes que sea este próximo video que tenemos tantas cosas para hablar que ya se van a estar enterando si activan la campanita. Así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. Nos fuimos. Y ha llegado.